¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Meri. Quería darles las gracias por ver un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión les traje algunos Speed Paint dibujados con el celular porque como he estado trabajando tanto me cuesta mucho ponerme con la computadora a dibujar. Pero hice mi esfuerzo, por lo menos para poder traerles algunas prácticas rápidas que hago en el trabajo, así que espero les guste. El primer dibujo es... es un dibujo que hice rápido en mi cuaderno, que es como un cuaderno así random que tengo. Ese cuaderno es un cuaderno común. Me acuerdo que esta idea se la saqué a Meri, a pura Meri. Se la saqué porque la verdad que yo pensaba que tenía que tener cuadernos súper caros para ponerme a dibujar y qué sigues. Pero la verdad que con una lapicera y cualquier cuaderno puedo dibujar. Así que bueno, me puse a hacer este dibujo que realmente es un boceto rápido que hice en mi cuaderno y lo pinté en el celular. El programa es Medibank. O sea, lo encuentran tranquilamente en la Play Store. No, este dibujo lo subí a Twitter. Creo que no lo subí a Instagram. Así que bueno, les dejo mi Twitter por ahí para que los me sigan y mi canal de Instagram. Hay muchas cosas que estamos haciendo en Twitter con hilos de historia, con CaramelApple. Así que bueno, como ya saben es mi hermana, así que en mi junta estamos haciendo como historias entre los personajes y qué sé yo. Así que si les gustaría ver un hilo, lo hacemos en Twitter y subimos varias páginas del manga, por así decirlo, entre comillas. Porque ella tiene un estilo muy distinto al mío, así que es como que mis hojas están en el manga y las de ella están como en River Horse. Entonces como medio chocantes los estilos, pero son dos hojas que hacemos cada una y vamos creando una historia juntas. Es como que ella hace una hoja y yo sigo su historia o yo hago una historia y ella sigue con la que yo hice, una cosa así. Bueno, este dibujo no tiene muchas cosas en particular, es solamente lo de siempre. Pintar con el dedo, abrir capas y ir coloreando. Sobre todo he aprendido a poner las sombras más en lila y no tanto en negro y bajarle la tonalidad, por así decirlo. O la transparencia, ponerlo más transparente. Este personaje se llama Alexandra, es un personaje, eso no sé también, que hace muchos años uno dibujó. No me llamas ganas, no sé. Este es otro personaje que está basado en, adivinen, tan 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 tan. En Reita de Degasete. Ah, como M. Se nota que me inspiraba mucho ese baterista. No, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de tonteras, bajistas de la banda. Ya les voy a dejar una foto por ahí para que se acuerden quién es. Bueno, esto como he estado trabajando tanto, pero tanto, tanto, que no he tenido tiempo dibujar. Así que, mientras la señora me habla, porque yo ahora estoy trabajando cuidando adultos mayores. Entonces, como que estoy cuidando viejitos. Y mientras la señora me habla de su vida y me habla, y me habla, y me habla, y me habla, a ella no le molesta, por suerte. Pero, mientras ella me habla, siempre le meto un cuento, como que estoy haciendo algo para la escuela, y qué sé yo. Igual a ella le gusta el dibujo. Así que, bueno. Pero igual le presto atención a lo que me hizo. Así que, a estos videos tuve que quitarle el audio, porque encima yo no sabía que si ponía a grabar la pantalla, me grababa la voz también, así que alta conversación se grabó. Encima era un tema re privado que me estaba charlando. Y... Esa es mi cata, que saluda y dice hola. Disculpen si hablo bajito, es que normalmente grabo en la noche. ¡Shh! ¡Che! Si vuelvo a gritar la voy a encerrar. Va a encerrar la tapa, ¿no? La cata se enoja porque es muy de noche y quiere dormir y es como que le hago ruido. Acá se largó alta lluvia. Ay, la cata. Acá se largó a... Ah, por si se preguntan se llama Merlina la cata. Ay, ya sé que nadie se lo pregunta. Shhh! Shhh! Merlina. Acá se largó alta lluvia, está cayendo granizo me parece. Shhh! Pero bueno, sé que tengo que hacer stickers nuevos de la puerquita porque ahí está estática. Mirando a la cámara y fingiendo que hablo porque no puede mover la boca entonces me agarro de eso. Ah, chicos, es cierto. Muchos me dejaron sus dibujos para que los redibujara en... En Instagram y en Twitter. Prometo que lo voy a hacer. No dejen de hacerlo. No dejen de mandarme sus dibujitos. Eh, traten de que no, de que no sean fanart porque... Es como que los fanart... Youtube tiene una política entonces como que me van a bloquear los videos. Pero si son dibujos de ustedes o... O dibujos de mis personajes que ustedes me mandan hechos por ustedes y quieren que yo los redibuje. Tranquilamente lo puedo hacer. A mi me encanta que me manden sus dibujos y me pidan redibujarlos. Me gusta mucho porque me muestran como que de alguna manera les gusta lo que hago. Entonces... Voy a tratar de ponerle mi tiempo. De verdad que no me molesta por privado. Me etiquetan. Ah, usamos un hashtag también con mi hermana. Se llama... Hashtag las desaventuras de... Se lo voy a dejar ahí en pantalla. Esa lo usamos mucho en Twitter. Es como que si ustedes tienen una anécdota... Que quieran contar de su vida. De las cosas que hacen o lo que sea. Y... Lo ponen con ese hashtag. Nosotras lo vamos a ver segurísimo. Nos gusta mucho porque es como... Las cosas que nos pasan en la vida. Entonces lo ponemos ahí como las desaventuras de M. Que es mi oseo. Las desaventuras de la porcosa. Y en el caso de mi hermana las desaventuras de Muni. Porque ahora creo un personaje también chico. Así que no se lo pierdo. Es una vaca... Ciclope. Si... Esa también tiene una historia en... En Twitter. Últimamente estamos usando mucho Twitter. Nos gusta mucho el hilo de historia que tiene. Ah, para... Un comentario que decía que le daba miedo a la cara de la porquita. Chicos, esa es la forma real de la porquita. Es una chica común. Nada más que... La hago así, porquita. Porque es su forma de... Chibi, por así decirlo. Medio furro. Pero la verdad que... Esta forma la hice porque alguien me ofendió una vez. Diciéndome... Que estaba gorda. Y que... Parecía una cerdita. Entonces yo dije... Las cerditas también somos bonitas. Y ahí está. Haciendo mi canal de YouTube de cerditos. Ay... Qué triste. Pero esa es la verdad. Entonces era como que... Después me empezó a representar. Y dije... Bueno, ya fue. Es una puerquita. Porque realmente es como que soy gordita. La verdad es real. No está aquí como en el dibujo que está flaquita y súper bella. Así que bueno. Bueno, el porco siempre es más oscuro. Así que la piel es más oscurita. Y hablando de eso... Estoy pensando hacer un video con el que hable el porco. Ya se ofreció así que... Me tiene que cumplir. Le guste o no. Y este es un dibujo rápido. Encima tiene unas desproporciones también. Como que el cuello está mal. La posición del hombro está mal. Está muy abajo. Los colores. Porque esa sombra se ve como... Es... Como que le tendría que haberle hecho otro tono de sombra al porco. Se nota que lo pinté rápido. Porque no le hice ni sombra casi a lo... A las ropas. No como el anterior que le hice. Como mucho detalle. Este lo hice bastante rápido. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Y disculpen si estoy tan matada a la hora de grabar. Pero si no... Es el final de mi día. Son como las 2 de la mañana. Mañana me tengo que levantar temprano a trabajar. Y acá estoy todavía editando, grabando y tratando de que se suba. Así que... Se los agradecería mucho. Que no se olviden de seguirme mandando esos dibujos a cualquier lado chicos. Al Instagram, al Facebook, a donde ustedes quieran. Por mensaje privado, por mensaje público, por donde quieran. Y sé que tengo unas colaboraciones. Lo sé. Lo sé en mi corazón. Yo lo sé. Y tengo el cargo chicos. Lo prometo que... En su tiempo haré las colaboraciones. Lo que pasa es que el laburo no me deja. Y en el trabajo no me puedo... Y no... Y me parece mala educación hacer un dibujo así nomás. Sobre una colaboración. Que la otra persona se tomó su tiempo. Y... Y realmente hizo... Un dibujo muy bueno. Y yo no voy a hacer cualquier cosa. Entonces creo que... Eso me traba mucho. Así que cuando tenga bastante, pero bastante tiempo. Entonces ahí me voy a poner a hacer las colaboraciones con mucho entusiasmo. Así que... Gracias por ver. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!